Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez estamos de nuevo en Minecraft Y como hacemos siempre Vamos a pasar un buen rato En el día de hoy chicos nos vamos a intentar Convertir en el amo del parkour Y ahora chicos Va a empezar este juego chicos Es un minijuego de parkour En el cual tenemos que conseguir unos puntos Quien llegue a 10 puntos gana Así van las cosas y como se consiguen los puntos Rompiendo bloques de diamante con los puños Es sencillo pero también hay otros bloques Por ejemplo este me hace invisible Este hace que tenga supersalto Ese tío me acaba de robar un punto y me estoy empezando a mosquear Yo no digo nada pero es que también podemos pegar a la gente Está divertido Ciberbullying de parkour Toma amigos hasta luego Espera que cojo el diamante Y así va la vaina chicos Me ha parecido un modo de juego muy Muy loco Creo que esto ciega a la gente Es como me recuerda un poco como al pizza Spliff Pero en plan modo parkour Y esto lo rompemos por aquí ¡Ojo! Venga Que me mato Pero que ha pasado ahí No lo he entendido muy bien Pero amigo Ese punto es mío también Vale Cuatro puntos chicos Vamos a ser el amo del parkour Aunque me tenga que liar A puñetazos o algo así ¡Vale ojo! Gracias por tirar mi colega Me ha venido muy bien Y... Ahí no puedo llegar ¡Oh! Maldito parkour chicos Ni en un minijuego relacionado con el parkour me voy a librar de él Nunca mejor dicho Vale No tengo ni idea de donde están saliendo los puntos Estos tipos se están poniendo las botas ahora No se lo podemos permitir Esto no se que me da Pero... Me ha cambiado la vista un poco Voy a coger un redstone A ver que es Vale ¡Ojo! Vale Claro El redstone sirve para tirar TNT a la gente Eso no está mal Pero mejor está un bloque de diamante ¡Seis puntos colega! ¡Seis puntos colega! Pero porque ellos me empujan y yo a ellos no Esto... Siempre injusticias chicos Juguemos a lo que... ¡Ay! Hasta luego ¡Vamos a lo que juguemos! ¡Uh! Vale no Hay cosas chicos que no requieren explicación Cosas que pasan por algún motivo Pero... Yo voy a intentar cegar a mis enemigos Vale Todo bien Todo bien de momento Vale Y... 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 Ese bloque de diamante es mío Vale Siete puntos Colega Y me voy a hacer invisible Que eso pues mola Y voy a coger esto Que también tiene pinta de que mola ¿Verdad amigos? ¿Dónde está el diamante? Ahí está el diamante Es mío Ocho puntos Madre mía chicos La somanta de palisilla Que se están llevando Estos señores Y eso que me voy tirando yo Para darle emoción Vale ojo Otro punto Y a falta de un Vaya puñetazo Que me han metido A falta de uno Y ya lo estoy viendo Oh amigos Lo siento cantidad Pero he ganado Oye oye Están aquí los de antes Pero han venido aún más Chicos Oh baby Se van a cagar eh Ostras Esto A lo mejor Cuanta más gente Más complicado eh Llámame loco Las plataformas han cambiado Y todo Parecen como caramelos Y es el mapa de candy Así que Tiene pinta de que va a molar Chicos Hay mucha gente con camisas a cuadros Quizás Esté fuera de la moda Chicos Y me tenga que poner Una nueva camiseta a cuadros No lo sé De momento me arriesgo A no ponérmela Hay un tipo también Con gafas de pasta Que son hipster Han venido los hipsters O algo Bien chicos Vamos a darlo todo Esto creo que va a ser Más complicado Somos nueve Y va a haber muchos puñetazos Y tal Pero bueno Vamos a intentarlo Creo que los platos a presión Si Te meten como Un empujoncito Vale Buah El primer punto para nosotros Eso es bueno Creo que van saliendo Los puntos poco a poco Así que tampoco tenemos Una prisa extrema Y de momento La cosa va bien Antes lo digo Y antes Me tiro yo solo Venga chavales Para abajo Vale He visto un rayo caer Y eso Tiene pinta De que es el Punto Ha habido ahí Veinte explosiones seguidas Vale Nos han robado Nos están robando Nuestros queridos puntos Chicos Y yo Ni veo nada cuando salgo Esto es tope de raro Vale He sobrevivido Pero para qué Para qué sobrevivir Si tengo que sobrevivir En ese bloque tan extraño Vale Ojo que hay un rayo Si hay rayo Hay diamante Vale Fua Los están cogiendo a tope Vale Ojo Al saltito Ay Mirar donde está Es que es imposible Que pueda llegar desde aquí Así os lo digo Venga Me doy la vuelta entera Venga Lo he roto cayendo Romper bloques con este hilo Chicos Así se le llama Estoy a tope de power Con este juego Vale Estoy oyendo más truenos Pero no veo Ostras Lo tenía aquí Maldito Lo tenía aquí Para mí Hasta luego Mi pequeña venganza Vale Estoy viendo No Me he tirado Estoy viendo otro Y estaba en una zona alta Lo que pasa es que es Es una locura Vale Cuidado con los tenetes Que suelen Matar gente Vale Hay un tipo que lleva Cuatro puntos Yo no digo nada Quiere desmarcarse Pero no va a poder Chicos Porque estamos a tope Nuestro tercer punto De diez No son demasiados Puntos tampoco Vale Por ahí hay uno Pero ojo Cómo vamos a llegar Yo no sé ni Cada vez que muero No sé ni en qué lateral estoy Pero Vamos a mirar bien Los truenos Truenos y centellas Dios Por un segundo Me lo has robado Tú Tú El de la camiseta De cuadros Muere Maldito Muere No Siempre que pego a alguien Muero yo No Vale Coger los bloques De reston Va a estar bien Al final Mira Vamos a A darle un poco De alegría Aquí No No Y el bloque de diamante Está ahí arriba Está Ahí arriba Yo creo que lo pillo Desde aquí Sí señor Vale Cuatro puntos Cuatro puntos No va mal No va mal Chicos Cinco puntos Sí señor Sí señor Lo importante es ir moviéndose Todo el rato Y buscando El bloque de diamante Es mío Sí señor Seis puntos Chicos Vale Ojo Voy a coger la reston Para crear confusión No No Vale Uf 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 Que veo el diamante ahí Vamos Sí señor Siete Me estoy emocionando Con este juego Chicos Vale Llego siete Llego siete Solo nos faltan tres Ay Me tiro para ver Qué tal Y voy a cegar a todos ¿Dónde está? Sé que tiene que haber diamante Sé que tiene que haber diamante En alguna parte Vale Vamos a irnos de aquí Que hay conflictos ahí Mucho conflicto Y mucho TNT Todos puñetazos Chicos Creo que ese es el de la anterior partida Y va a ir con un poco de rencor Maldito seas amigo No Este juego es totalmente loco Vale Me está gustando Hola señor de la camisa Cuadros Vale Ya lo veo Ya lo veo Es nuestro siguiente punto Vamos Vamos Es mío Es mío Sí señor Vale Ocho Ostras Estoy viendo otro Vamos 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 Nueve Nueve Podemos hacerlo chicos Lo notáis Y hay otro ahí arriba Y como narices Llego No Nos han ganado a falta de un punto Pues me han comentado Que voy a coger todos los bloques de diamante Solo me lo han comentado a mí Así que No os dejáis los locos chicos Sé que hay un bloque de diamante Y no sé dónde están Pero voy a tope de power El primer puntito para nosotros chicos Bien Otra partida en la que hay Creo que somos seis O sea que puede estar Puede estar reñido Este mapa El otro mapa me gusta más No sé por qué chicos Pero Vamos a coger otro bloque de hierro El bloque de lápiz lazuli No me convence mucho La gente se pega Eso es amigos Crear confusión entre vosotros Mientras yo encuentro El bloque de diamante Que ya lo había visto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo veo Lo veo Lo veo Mío Dos puntos Colega Y hierro Y lo quiero todo Quiero un cristal Para que nadie pueda verme Para que nadie pueda ver Cómo cojo los bloques de diamantes Un gran plan Vale Venga Vais a morir todos Hombre Ya Al vacío amigo Y ojo Vale Estoy viendo Estoy viendo el siguiente punto chicos No hay rival No hay rival Para nuestro parkour galáctico Venga Bloque de cristal Ahora quien me golpea ¿A quién? Si no me ves amigo Si no me Si que me ha visto Tiene poderes o algo Ese hombre Vale Vamos aquí a molestar un poco Y no veo el bloque Vale Ya estoy viendo uno Vamos Vamos Vale Ojo que me ha salido un bloque en la cara Así muy Muy mal Así Muy mal Pero Jolín Los están cogiendo chicos Están cogiendo malditos puntos Aunque vamos en cabeza de momento Creo que quedarse en esta zona de arriba Por ejemplo Puede ser un gran plan Por el momento Hasta que vea el siguiente Bloque de diamante Me la jugo tanto Que que lagueo y todo Pero en serio Ese punto ha sido mío Bien 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 Digo venga O sea rompo el bloque Y no me lo cuenta Como van este tipo de cosas Vale Voy a por ello eh Voy Voy No Es que me lo ha robado en la cara Te mereces morir hasta luego Colega Y esa señorita Ha estado cerca Vale Lo tengo Es mío Mi tesoro Jejeje Mola que sea diamante Chicos Porque así es como que Lo quieres todo para ti ¿No? Está bien Jejeje Cinco puntos Colega Cinco malditos puntos Y sigo observando ¿Dónde saldrá el TNT? ¡No! ¡No! Por tanto odio Colega Hay un tío que Me tiene un rencor O algo Vale Ya no salen puntos No salen puntos Este es el que me ha matado antes ¿Verdad? ¡Oh sí, sí! Mira, mira Donde había uno Y otro Pero bueno chicos Esto es el destino Es el destino ¿Para qué luchar contra el destino? Si me puedo tirar al vacío Esto es algo muy guay Este tío es el que me ha atacado antes Fuera hombre ¡No! ¡No! ¡Ocho puntos! Colega Vale No hay rival No hay rival No hay rival Para este parkour ¡No! Me estoy Me estoy Me estoy viendo Puntos por todas partes ¡Puntos por todas partes! Oye Me parece un juego Bastante emocionante Llámame loco Y como no chicos Espero que hayáis disfrutado Al menos la mitad Que yo de este juego Me hace mucha gracia el juego Porque es de parkour Hay que coger puntos Te puedes pegar Lo tiene todo Y hemos ganado Un par de partidas La verdad es que seguro Seguro que con más gente Sería una absoluta flipada Ya lo probaremos ¿Verdad chicos? De momento lo he dicho Espero que lo hayáis disfrutado Y si es así Ya sabéis que podéis Dejar ese like Que me alegra al día Si queréis ser parte De esta gran familia Nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Gone in Life